Vamos a hablar de un aspecto muy importante, que es lo que se conoce como la microbiota. En general estamos habitados por cientos de especies bacterianas que viven dentro de nuestro intestino. Ellas son indispensables para nuestra salud. En general, los seres humanos hemos recibido enormes lecciones frente a nuestro engreimiento y que deberían ya habernos hecho comprender que debemos ser menos soberbios. Por ejemplo, ya sabemos que no somos el centro del universo. También con el estudio del genoma humano sabemos que fundamentalmente no somos el centro de la creación y que nuestro genoma comparte en general el 98% con los chimpancés hasta un 30% con otros organismos vivos como los invertebrados en el caso de las moscas y que compartimos un 53% aproximadamente con plantas como el maíz. Y si esto no fuera todavía suficiente, tenemos la última información que nos dice recientemente en la revista Sionguz que fundamentalmente hay 100 veces más de información genética en nuestros intestinos que en todas nuestras células. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar de nuestra vida intelectual. Pasemos más en detalle. Fundamentalmente, podemos decir que el grupo que realizó la investigación fue el grupo de la Universidad Estatal de Nueva York y fue encabezado por Stephen Hill. Dijo, somos superorganismos cuyo metabolismo resulta de una amalgama de atributos humanos y microbianos. Si bien es muy importante que la ciencia se ocupe y se preocupe como lo está haciendo actualmente en buscar señales de vida extraterrestre o microorganismos extremófilos que posiblemente podrían explicar la existencia de vida en condiciones extremas en otros planetas, no debemos olvidar de esa frase tan fundamental que la tenemos casi manida conócete a ti mismo y de esta manera conocerás el cosmos. Cuando decimos conócete a sí mismo deberíamos comenzar por estudiar y conocer nuestro propio ecosistema, el más cercano, que es el grupo de microorganismos que ha evolucionado para adaptarse a vivir en nuestro intestino, sobre todo en el color. Y está esto que le damos el nombre de microbiota. La microbiota gastrointestinal es adquirida rápidamente después del nacimiento, siendo relativamente estable durante la vida y es esencial para la homeostasis humana. Cuando decimos homeostasis decimos equilibrio, que nuestro sistema inmunológico esté en capacidad de defendernos frente a las agresiones externas. Si hablamos muy rápidamente, no lo voy a hacer exhaustivamente, de la flona normal del aparato digestivo, en general en el túngulo digestivo se alberga un gran número de bacterias, pero que por factores de pH, por ejemplo en el estómago, que es bastante ácido alcanzando a un pH aproximativo de 2, la cantidad de bacterias existente es menor. Entonces, la parte que nos puede importar más en detalle es el intestino grueso, ya que ahí las bacterias representan aproximadamente el 40% del peso seco de las materias fecales. Ahora, no voy a entrar en detalles, simplemente la flora alcanza concentraciones de 107 a 109 bacterias por mililitro, llegando al máximo en el recto, con 1,011 bacterias por mililitro. O sea, es en esta parte donde se encuentra el más complejo ecosistema microbiano del organismo y en general se estima por estudios realizados que en el colon viven más de 500 especies diferentes de bacterias con un predominio muy notorio de gérmenes anaeróbicos. Estos corresponden en su mayoría a microorganismos de los géneros bacteroides, fusobacterium, bacilos gran negativos y especies como pepto, estreptococcus, sarsina, vellonela, entre los cocos. No voy a entrar a toda esta clasificación, ustedes la podrán encontrar si la buscan. Fundamentalmente, si vemos este gráfico, nos damos cuenta de que cuando el recién nacido, en general, comienza su vida, es lactobacillus, la bacteria preponderante. Entonces, fundamentalmente, este gráfico nos muestra la existencia de muchas bacterias positivas dentro de lo que es el metabolismo, fundamentalmente, metabolismo, transformación de los alimentos en nutrientes. ahora, ¿qué es la microbiota? Primero, es un aliado para nuestra salud. Es el conjunto de bacterias que reside en nuestro cuerpo sin hacernos daño. ¿A dónde está? en general, en la piel, en la boca, en las vías respiratorias, en el sistema urinario, en la vagina, en la leche materna, pero sin duda, con una mayor parte, como lo vengo de decir, en el intestino. ¿Cuáles son las funciones? Previene que haya infecciones por bacterias dañinas, ayuda a digerir alimentos, produce vitaminas, fundamentalmente, la vitamina K y el complejo de vitaminas B y estimula el sistema inmunitario del cuerpo. Ahora, ¿cuándo, por razones variadas, se produce un desequilibrio en este sistema microbiota se produce lo que se llama una desbiosis, que es la pérdida en el equilibrio de las bacterias en nuestra microbiota, tanto en número como en especies? ¿Causas de que se dé esta situación? Fundamentalmente, y hay que tener una gran atención, porque en este momento es uno de los problemas fundamentales de la población mundial, el uso y abuso de antibióticos. Sobre todo, dieta y el uso de jabones antibacteriales, entre otras, y productos muchas veces que están recomendados para la piel y que fundamentalmente pueden contener sustancias que producen esta disbiosis. por esa razón se producen grandes enfermedades y en el intestino delgado encontramos bacteroides, bifidobacterium, estreptococcus, lactobacillus y fundamentalmente como ya lo hemos dicho si hablamos del colon estamos hablando de las bacterias antes mencionadas más entrobacteria, clostridium, estafilococcus y pseudomonas. Aquí en este gráfico vemos algunas de ellas como están dentro de las vellosidades intestinales. Ahora, fundamentalmente la adquisición de la flora normal se inicia en el momento del nacimiento del recién nacido. Los gérmenes que inicialmente colonizan el tubo digestivo provienen del perineo y de la vagina de la madre. En general se tratan de Echirichacoli, de Gepsela y de especies de Enterococcus más raramente especies de colostridium. En lactantes alimentados a pecho se aíslan bifidobacterium en general con la introducción de la alimentación artificial aumenta el número y la diversidad de los gérmenes. Al año de edad la flora digestiva es idéntica a la del adulto. Por último podemos decir que la microbiota desempeña un papel clave al actuar como un ejército aliado modulando nuestro sistema inmunológico. es decir nuestro propio sistema de defensa papel que apenas empieza a descifrar. Con esto yo volveré sobre este tema que es muy importante sobre todo el estudio actual que se está haciendo fundamentalmente con técnicas genéticas para poder determinar una enorme cantidad de bacterias que antes no se podían determinar por cultivo. Esto será objeto de otro programa más en detalle. agradezco vuestra atención y como siempre os digo gracias por estar aquí. Si os ha gustado el programa no olvidéis de darle me gusta y si no están suscritos por favor suscríbanse y hasta el próximo programa. ¡Gracias!